La historia de Jorge Botero Cuando mi hermana me llamó al trabajo Para contarme que le habían dicho los médicos Lo primero que perdió mi mamá Fue el habla y la capacidad de tragar Desde ahí Empecé a construir teorías para tratar de entender Por qué se había enfermado Y después Hice un viaje para recuperar su memoria A través de las fotos que mi papá le había tomado A la otra derecha papá Ya No, no quedó bien Vámonos, eso no vale la pena Revise esa y revise la otra Y si le parece que están muy mal Bueno Pues si, no, me encantan los perros Pero digamos que mi miedo no era los perros Para mí Yo le tenía miedo a usted Sí, sí, tengo una teoría de la enfermedad en mamá Pero no la quiero decir en la cámara Yo No tuve otra opción que filmarlo todo ¿A quién quiere más? ¿A su mamá o a Mari? A mi papá Ah, sí, a mi papá ¿Hasta dónde me quiere? Eh... Hasta... ¿Acercarlo? Sí Ah, bueno